Soy Ricardo y un día moriré. Bueno, mejor dicho, un día todos nosotros probablemente moriremos, pero la buena noticia es que ahora mismo todos estamos vivos, así que felicitaciones por eso. De hecho, si estás viendo esto ahora mismo, no estás muerto. Para quienes no lo sepan, hasta el momento han fallecido 7 mis universos, quienes fueron Heli B. Rombin, Luz Marina Zuluaga, Linda B. Main, Sylvia Hick Koch, Amparo Muñoz, Chelsea Smith y finalmente Marisol Malaret. En este sentido, a continuación, veremos cómo murió cada una de estas mises en lo que va de la historia de Miss Universo, ya que por el momento no es tan frecuente ver mises universos fallecidas, y por eso el número tan bajo de muertes, ya que el concurso lleva 73 años de existencia, relativamente joven en cuestión de historia. Aunque la mayoría de nosotros deseamos una muerte sin dolor, como por ejemplo morir mientras dormimos, trágicamente, algunas de estas reinas de belleza sufrieron muertes horribles y extremadamente dolorosas. Pero mencionaré a las reinas de acuerdo al año de su deceso, en vez del año en el que ganaron. De acuerdo, entonces comencemos. Heli B. Rombin, la cuarta Miss Universo en ganar la corona. Fue la primera Miss Universo en morir. Sí, como lo escucharon, fue la primera Miss Universo en morir. Su muerte sí fue muy trágica, ya que su esposo y su hijo menor murieron junto a ella en 1996. De hecho, su muerte ocurrió en un accidente de avión. Los accidentes de aviones suelen ser un evento rápido y caótico, como vemos en las películas, ya que se experimenta pánico cuando el avión empieza a perder el control o durante también la caída repentina del avión. En esos momentos, el cuerpo entra en un estado de shock. Imagínense al avión descendiendo, con el corazón acelerado y una sensación de incredulidad, de no saber por qué te está pasando eso. Durante el impacto, la velocidad extrema y la fuerza del choque suelen causar una pérdida inmediata de la conciencia. Todo ello debido a las lesiones masivas que sufre todo el cuerpo, lo que evita también que la persona sufra un dolor prolongado. Para muchos, la muerte llega de manera instantánea o en cuestión de segundos. Es súper rápido esa parte. El destino de Heli B. Rombin fue muy trágico, la verdad, ya que su hijo menor acababa de obtener el permiso de piloto e invitó a sus padres a tomar el vuelo. El avión se estrelló a causa de un fallo en el motor y todo esto ocurrió a las afueras de Los Ángeles. Al momento de su muerte, en 1996, ella tenía 62 años. Luego de ello, pasaron 15 años, cuando en 2011 muere la Miss Universo Española Amparo Muñoz, quien había sido coronada como Miss Universo 1974. Ella muere específicamente el 27 de febrero de 2011. La causa de su muerte se debió a un tumor cerebral, que fue diagnosticado en 2003, ocho años antes de su muerte. En ese entonces, los médicos le diagnosticaron un tumor cerebral y una malformación arterial cerca de su cerebelo. Condiciones que podían arrebatarle la vida en cualquier momento. Ya su destino estaba marcado. A pesar de los riesgos, decidió enfrentar el reto y someterse a una delicada operación de microcirugía. La cirugía fue extremadamente compleja y su recuperación estuvo llena de obstáculos. Durante ese proceso, sufrió dos aneurismas cerebrales que paralizaron la mitad de su cuerpo, dejando profundas secuelas físicas. No obstante, su lucha no terminó ahí. También tuvo que someterse a agotadoras sesiones de quimioterapia, enfrentando cada día con coraje. Agotada por las complicaciones y el desgaste, decidió retirarse a Málaga, buscando paz y alejándose de la vida pública que tanto la había acompañado en el pasado. Las personas, por lo general, cuando mueren por esta afección, suelen tener dolores de cabezas intensos porque a medida que el tumor crece y ejerce presión sobre el cerebro, el dolor de cabeza se vuelve persistente y severo, a menudo empeorando por las mañanas o cuando se hace cualquier tipo de esfuerzo. Además, la persona puede tener dificultades para comprender lo que sucede a su alrededor, confundir rostros o nombres e incluso olvidar tareas cotidianas. También en las últimas etapas, las convulsiones pueden volverse más frecuentes y graves, debido a la irritación cerebral causada por el tumor. Y a medida que el tumor avanza, la persona puede entrar en un estado de somnolencia, que con el tiempo puede progresar a un coma, donde ya no es consciente de su entorno ni de lo que le sucede. Por si fuera poco, el lenguaje y la capacidad de expresarse también puede verse afectados, lo que puede llevar a una dificultad para hablar, encontrar las palabras correctas o comprender lo que los demás dicen. Es de suponer que la energía también se desvanece poco a poco, y la persona suele sentirse extremadamente cansada, con la necesidad de dormir más horas al día, incluso pasando gran parte del tiempo en la cama. Además, es común que las personas experimenten ansiedad, depresión o cambios repentinos en el estado de ánimo, ya que el cerebro también regula las emociones. Realmente un triste final para Amparo, quien finalmente perdió la vida a la edad de 56 años. Luego de ello, pasaron 4 años. Cuando en 2015 muere la Miss Universo norteamericana, Sylvia Hitchcock, quien había sido coronada como Miss Universo 1967. Ella murió específicamente el 16 de agosto de 2015. La causa de su muerte se debió a una larga batalla contra el cáncer, el cual no pudo vencer. De hecho, ella tenía cáncer de pulmón, que se extendió a sus huesos. Este es un proceso doloroso y debilitante. En las últimas etapas, la persona experimenta un dolor intenso en los huesos, junto con dificultad para respirar y una fatiga extrema. A medida que el cáncer avanza, las fuerzas del cuerpo se debilitan y la respiración se vuelve cada vez más dificultosa. El dolor suele ser controlado con medicamentos, pero la sensación de falta de aire y agotamiento prevalece. Finalmente, la persona entra a un estado de somnolencia profunda o inconsciencia, antes de que los órganos vitales dejen de funcionar, lo que lleva a una muerte generalmente pacífica. Un triste final para Silvia, quien finalmente perdió la vida a la edad de 69 años. Pasaron cuatro meses después, cuando específicamente el 2 de diciembre de 2015, muere la primera Miss Universo colombiana, Luz Marina Zuluaga. La causa de su muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio. Por lo general, morir de un paro cardiorrespiratorio es un evento súbito, en el que el corazón deja de latir y la respiración se detiene de manera abrupta. En ese momento, la persona puede sentir un dolor o presión en el pecho, mareos y una intensa sensación de angustia. Poco después, pierde la conciencia rápidamente debido a la falta del flujo sanguíneo al cerebro. Todo este hecho ocurrió la madrugada de ese 2 de diciembre. Luz Marina sufrió un desmayo en el baño del apartamento de una amiga, en donde estaba de visita, luego de regresar de Cali, lugar al que había ido a ver a su hija menor, Andrea. Sin intervención inmediata, como RCP o desfibrilación, la falta de oxígeno provoca daño irreversible en los órganos, y la muerte sobreviene en minutos, generalmente sin que la persona sea consciente en los momentos finales. Cuando llegaron los paramédicos, ella ya no tenía signos vitales y fue imposible reanimarla. Así terminó la vida de Luz Marina Zuluaga, a los 77 años. 3 años después, específicamente el 19 de marzo de 2018, muere Linda Bemen, la Miss Universo 1960. La estadounidense Linda Bemen murió por causas naturales, en su casa de Salt Lake City. En muchos casos, cuando se muere de causa natural, la muerte ocurre sin dolor y de manera tranquila, sin que la persona esté consciente de sus últimos momentos. Así me gustaría morir a mí. Al momento de su deceso, ella tenía 76 años. Pasaron seis meses, y en septiembre de 2018, muere la Miss Universo norteamericana 1995, Chelsea Smith. Específicamente, el 8 de septiembre de 2018. La causa de su muerte se debió a un cáncer de hígado, que le fue diagnosticado el año anterior a su deceso. Este fue un proceso de deterioro gradual, por eso vemos la extrema delgadez de Chelsea. En la etapa final de la enfermedad, el hígado ya no puede funcionar correctamente, lo que provoca una acumulación de toxinas en el cuerpo, fatiga extrema, pérdida de apetito y dolor abdominal severo. La persona puede experimentar ixtericia, que es cuando la piel y los ojos se vuelven amarillos. Además de ello, también presentan confusión mental, a medida que el daño hepático empeora. A menudo, la muerte llega tras un periodo de sonolencia o coma, con el cuerpo debilitado y agotado por la enfermedad. Con cuidados paliativos, el dolor puede ser manejado permitiendo una transición relativamente tranquila en los momentos finales. Chelsea, al momento de su deceso, tenía 45 años. Cinco años después, en 2023, muere la primera Miss Universo puertorriqueña Marisol Malaret, Miss Universo 1970. Y es hasta ahora la última Miss Universo en perder la vida. Ella, lamentablemente, partió de este mundo el 19 de marzo de 2023, en la ciudad de San Juan. La causa de su muerte nunca fue confirmada por sus familiares, y es entendible que quisieran llevar este proceso de pérdida con mucho recelo. Aunque en internet, se rumora que posiblemente se debió a una afección pulmonar. Todo ello queda en rumores, porque nunca fue confirmado. Al momento de su deceso, Marisol tenía 73 años. ¿Cuál de estas muertes te impactó más? Comenta y no olvides suscribirte al canal. Chao. ¡Suscríbete al canal!